¿El título? Ya, profe, ya apareció. Gracias. ¿Listo? Listo, chicos, muy bien. Ya les estoy proyectando pantalla en ese momento. Por favor, la buscamos. Tenemos que escribir eso. Sí, señores. Vamos a escribir, por favor, el título que aparece en pantalla y el texto que les estoy proyectando. ¿Bien? ¿Bien? Y son las personas que vayan finalizando, por favor, en el chat. Colocamos a Cabe. ¿Bien? No, Félix, profesor, ¿el título o todo? Vamos a escribir todo, por favor. ¿Bien? No, porque Jorge no está ahí, Jaime, tampoco. Ellos son los de la hija. Valeria, apague el micrófono. Valeria, apague el micrófono. Por favor. Listo, mi chico. Personas que van finalizando, ya saben, escriben aquí por el chat. Acabe. Profesor, este se escucha feo. Dime. Es que te escucho feo. Ok. Ahí como me escuchan los demás, ¿me escuchan bien o me escuchan también feo? Escuchan bien. No, yo me escucho bien. Ahí he escuchado bien. Ok, listo, perfecto. Profesor, ahora voy la llamada. Eso, muy bien. Escuchan bien, profe. Eso, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Sí, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Listo, Eny, entonces las personas que hacen falta, se acaban. Por favor. Entonces, van acabando más personas, vamos a parar. Un minuto y un para las personas que me han acabado. Profesor, ya escribí en el chat que ya terminé, Nicolás. Eso, muy bien. Listo, chicos, vamos a dar un minutico más a las personas que no han acabado. Gracias. 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 Ana Méndez. Gracias. 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 Listo, chicos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dar unos segunditos más y las personas que no hayan acabado, no se preocupen. Vamos a poner el texto en la plataforma para que lo puedan terminar de escribir. Bueno, entonces, esas personas que están atrasadas, no se preocupen, ponemos el texto en la plataforma y ustedes ingresan y se adelantan. Eso, chicos. Listo. Vamos a dar unos segunditos más. Bueno, bien. Mientras finaliza el conto, les voy contando entonces. Resulta, el día de hoy, vamos a hablar de un tema muy importante que son las acciones que realizamos. Como escribimos en el texto, las acciones son todas esas cositas que nosotros hacemos diariamente. ¿Cierto? Las acciones son todos los comportamientos que nosotros tenemos. A veces nos comportamos muy bien y las personas a nuestro alrededor se ponen muy felices por ello. A veces, por el contrario, no nos portamos tan bien. Y las personas que nos rodean pueden ponerse muy tristes también. Es importante identificar que siempre las acciones que realizamos van a repercutir en las personas que nos rodean. ¿Cierto? Siempre las acciones que realizamos van a afectar a las personas que tenemos alrededor. ¿Qué vamos a hacer? Rápidamente vamos a realizar lectura del texto que les voy a poner en pantalla en este momento. ¿Listo? ¿Listo? Listo, chicos. Ya les voy a poner el texto que vamos a trabajar el día de hoy. que es el siguiente. Rápidamente las personas que quieran participar van a levantar la mano. Rápidamente, especialmente si no han participado antes. Bueno, vamos a darle la oportunidad a las personas que han participado para que lo puedan hacer. ¿Lo... Tienes feliz por favor el chat. Vu mise en el chat. Segundo llamado. Profe. ¿Qué es eso? Chicos, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Listo, prestamos atención. Vamos a prestar atención. Señor, vamos a prestar atención. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a escribir. ¿Listo? Ya no vamos a escribir más. Vamos a realizar la siguiente lectura entre todos. Las personas que quieran participar, que me quieran ayudar con la lectura, van a poner yo en el chat. ¿Listo? Y a esas personitas vamos a darles la palabra para que nos ayuden con la lectura del día de hoy. ¿Listo? Listo, muy bien. Acá están súper participativos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a darle la palabra a la primera persona que escribió en el chat. Les voy a agrandar la letra para que la puedan ver mejor. ¿Listo? 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 Listo. La zona. En reportarse fue Liam Alejandro Carvajal. ¿Listo, Liam? Sí, profesor, le llama adelante. Colabórame, por favor, con el primer párrafo. ¿Tengo que leer? ¿Tengo que leer? ¿Listo? Sí, señor. Vamos a leer, por favor, desde el título. Desde el niño y los clavos. Había un niño que tenía muy, pero que muy mal carácter. 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 Muy bien. Carácter. Un día... Un día su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma, que él clava... Clavase... 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 Un clavo en la... cerca del... detrás de la casa. Muy bien, papá. Perfecto. Eso. Hasta ahí nomás. Listo. Muy bien, Liam. Liam nos contó que había una vez un niño que tenía muy, pero que muy mal carácter. Tenía un mal temperamento, ¿verdad? Se ponía bravo muy fácilmente. Un día su padre le dio una bolsa con clavos, una bolsa de puntillas. Y le dijo que cada vez que perdiera la calma, que sintiera que ya no puede controlar su ira, que clavara una puntilla en la cerca que había detrás de la casa. Eso, Lía. Muy bien. Seguimos con... Helen Sofía Valencia. ¿Qué? Yo dije yo de primera vez cuando escuche... ¡Chopla! ¿Qué? Helen Sofía Valencia, ¿estás? Sí, señor. De eso, Helen. Adelante. Continúa, por favor. Desde donde está Azulito. El primer día, el niño clavó 37 clavos. En la cerca, al día siguiente, menos y así con los días... Posteriormente, el niño se iba dando cuenta que era más feliz controlar su genio y su mal carácter que clavar los clavos en la cerca. Listo, mamá. Perfecto. Hasta ahí. Muy bien. Excelente lectura, Helen. Helen nos cuenta que el primer día, tan solo en el primer día, el niño clavó 37 puntillas. Clavó 37 puntillas en la cerca. Al día siguiente, clavó unas menos y así con los días posteriores fue clavando cada vez menos puntillas. El niño se iba dando cuenta que era mucho más fácil controlar su genio y su temento que clavar las puntillas en la cerca. Listo. Muy bien. Seguimos con Samuel Esteban Arias. Señor. Listo, Samuel. Continúa con la lectura, por favor. Desde donde está Azulito. Finalmente llegó el día en que el niño no perdió la cama ni una sola vez. Y se lo dijo a su padre que no tenía que clavar. Y nunca clavó en la cerca. En el niño no perdió la cama ni una sola vez. Listo, muy bien. Listo, perfecto, papá. Muy bien. Nos cuenta que finalmente llegó el día en el que el niño no perdió la calma, ni una sola vez, y fue a contárselo a su padre, que ya no tenía que volver a clavar ni una sola puntilla más en la cerca. Él había conseguido por fin controlar ese genio y ese mal temperamento. ¿Verdad? Listo. Bien. Seguimos con Iner Saúl Rivero. Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Profesor, qué pena con usted. Dios le bendiga. Profesor, qué pena. Es que es para pedirle un favor e interrumpirlo así como tan maluco. Lo que pasa es que, pues yo le decía ayer en la directora que hay niños que tienen dificultad y hay otros niños que no. Pues felicito a los niños que no tienen la dificultad. Pero, por ejemplo, David Santiago tiene dificultad y estamos tratando de leer, pero los niños no hacen escribir cosas que de pronto no van al caso en el chat. Se llena el chat, tapa la pantalla, no se puede ver la diapositiva. Entonces, ¿qué hacemos, profesor? Gracias, profesor. Bueno, señora, ¿ustedes no pueden de pronto fijar la pantalla? De pronto esa pantalla de la diapositiva, ustedes le dan clic encima, les aparece una puntillita que dice fijar pantalla. Profesor, qué pena. Es que estamos desde el celular. También, también aparece ahí. Entonces, espérenme yo con gusto, profesor, porque es que... Bueno, profe, espérenme, yo pido ayuda porque... Listo, sí, señora. Bueno, sí, señora. ¿En la pantalla? Sí, en la pantalla. En la imagen. Listo, chicos. De todas formas, también la indicación para los estudiantes es que ellos no deben estar escribiendo cosas en el chat que no sean pertinentes con la clase, ¿cierto? Les pedí, por favor, que dijeran yo a las personas que quisieran participar. Pero ya, en ese momento, ya tenemos a las personas que pusieron yo, ¿cierto? Entonces, por favor, esas personitas, ya nos abstenemos de seguir escribiendo en el chat por el momento, a menos que tengamos una pregunta o algo importante que consultar. ¿Listo? Continuamos con... A ver... Brainer Saul Rivero. ¿Listo, Brainer? Señor... ¿Listo, Brainer? Adelante. Comienzo a escribir lo que está en... Lo azulito, por favor. ¿Dónde? ¿En azulito? Bueno, por favor. Su padre muy contento y satisfecho, sugirió, sugirió, entonces, a su hijo que por cada día que controlase... Su carácter... Su carácter... Su carácter... Sacase un... Labo de... La... Cerco. Ya, por favor. Listo. Muy bien, Brainer, perfecto. Muy bien. Brainer nos contaba que... Su padre estaba muy contento, muy satisfecho, porque su hijo al fin logró controlar su carácter. Y le sugirió que por cada día que pudiera controlar su carácter, pudiera controlar su genio, fuera a la cerca y quitara una de las puntillas que había clavado. ¿Cierto? Listo. Muy bien. Ahí vamos. Continuamos con Kenner Felipe Medina. ¿Listo, Kenner? Sí, señor. Los días se pasaron... Continúa, por favor. Desde... Los días se pasaron... Y el niño pudo finalmente decir a su padre que ya había sacado todos los lados de la serra. Entonces, el padre llevó a su hijo de la mano hasta la... cerca de... detrás de la casa y... le dijo... Listo. Muy bien, Kenner. Perfecto. Listo. Kenner nos contaba que los días pasaron y pasaron y el niño finalmente había sacado todos los clavos de la cerca. Había sacado todas las puntillas. Entonces, el padre llevó a su hijo hasta la cerca y le dijo lo siguiente. Vamos a ver qué fue lo que le dijo. Listo. Continuamos entonces con José David Montalegre. ¿Listo, José? ¿Listo, José? José David Montalegre. José David, eres la siguiente persona. El profe... Parece que... ¿Dónde vas? Listo, perfecto. José. Déselo a Zulito, por favor. Mira, hijo, has trabajado duro para clavar y quitar los clavos de la cerca, pero fijaste en todos los agujeros que quedaron en la cerca. La misma jamás será la misma. Listo, José. Muy bien, listo. Finalmente, el padre llevó al niño de la mano hacia la cerca y le dijo, mira, hijo, has trabajado muy duro para clavar y quitar todas las puntillas de esta cerca. Pero fíjate en todos los agujeros que quedaron en la cerca, pero fíjate en todos los agujeros que quedaron en la madera. La cerca nunca va a ser la misma. ¿Cierto? Eso, muy bien. Continuamos con... Mami TikTok. Valeriyana Parra. Señor. ¿Listo, Valeriy? Sí, señor. Eso, continúa, por favor, una lectura. Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con mal genio, enfadado y mal carácter, dejas una cicatriz como estos agujeros en la cerca. Cerca, ya, ya no importa tanto que pidas perdón, la herida estará siempre allí y una herida física es igual que una herida verbal. Eso, muy bien, Valeriy. Perfecto. El papá del niño le dijo entonces, lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con mal genio, enfadado o con mal carácter, dejas una cicatriz en las personas, como estos agujeros que están en la madera de la cerca. Ya no importa tanto que pidas perdón, la herida estará siempre allí y una herida física es igual que una herida verbal. Es decir, cuando la asimamos a alguien físicamente, es igual a que lo asimáramos con una mala palabra o con una ofensa. Listo, muy bien, Valeriy. Seguimos entonces con Christopher Casayas. ¿Listo, Christopher? Señora, señor. Eso, Christopher, continúa con la lectura, por favor. Véndese lo azulito. ¿Los amigos? Los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay que valorar. Ellos te sonríen y te animan, a mejorarte, te escuchan, comparte una palabra de alimento. 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 Alimento y tiene su corazón abierto para recibir las palabras. Gracias. Listo, así nomás, Crisó. Listo, muy bien. Gracias. Gracias. Listo, papá, gracias. Gracias. Así nomás. Gracias. Así nomás, papá. Muy bien. Listo, perfecto. Christopher nos decía que los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes siempre tenemos que valorar. Ellos nos sonríen y nos animan a mejorar. Nos escuchan y comparten con nosotros una palabra de aliento y siempre tienen su corazón abierto para recibirnos. ¿Verdad? ¿Verdad? Listo, muy bien. Listo, chicos. Vamos a acabar la lectura y comenzamos con las preguntas. Entonces vamos a prestar mucha atención. ¿Listo? Última palabra. Última persona para realizar la lectura. Sara Janet Ladino. ¿Listo, Sara? Yo, profesor, ya me viene. Chicos, recordemos que los estoy llamando en el orden en el cual ustedes se reportaron. ¿Listo? Entonces, dale, Sara. Comenzamos desde lo azulito, ¿veno? Bueno, profe. Las palabras de su padre, así como la esperancia, vida, vivida con los clavos, hicieron que el niño replicionase sobre las cosecualiencias de su carácter y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Listo, muy bien. Perfecto, mamá. Profe y yo. Listo. Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. Ya la lectura finalizó, pero vamos a un compromiso para la semana entrante. La próxima lectura, de la misma forma, yo les voy a ir pidiendo a las personas que quieran participar que se reporten por el chat. Pero para la próxima semana vamos a tratar de que sean personas que no participen el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ya las personas que participaron el día de hoy, la próxima semana le damos la oportunidad a aquellos que no alcanzaron a participar. Bueno, es importante que todos participemos y compartamos la palabra. Listo, muy bien. Comenzamos rápidamente con las preguntas. Voy a ir llamando a las personitas que se reportaron acá por el chat y les voy a hacer las siguientes preguntas. Si la responden adecuadamente se llevan dos puntos para la materia de proyecto de vida. Bueno, comenzamos con... Samuel E. Seban Arias. ¿Listo, Samuel? Sí, señor. Listo, Samuel. Muy bien. La primera pregunta es para ti. ¿Cómo era el niño del cuento y qué problema tenía? De al enojo. Estaba enojado. Ese era su problema. Listo, Samuel. Muy bien. Era un niño que estaba enojado y su problema era que mantenía con muy mal carácter. ¿Cierto que sí? Ajá. Listo. Muy bien. Seguimos. Listo, Samuel. Te llevas dos puntos para proyecto de vida. Muy bien. Seguimos. A Nataliana Gaitán. ¿Listo? A Nataliana. A Nataliana, buenos días. ¿Estás conectada? Sí, acá estoy. Sí, acá estoy. Listo, Ana. Muy bien. La segunda pregunta es para ti. ¿Qué le pidió su padre que hiciera cada vez que estuviera enfadado? ¿Qué le pidió al niño que hiciera cada vez que estuviera molesto? Que clavara un clavo en la cerca. Muy bien. Le pidió que clavara un clavo o una puntilla en la cerca. ¿Verdad? Listo. Muy bien. Continuamos. Con Julián David Cortés. Julián David Cortés. ¿Estás conectado? Señor. Listo, Julián. La tercera pregunta es para ti. ¿Qué tuvo que hacer el niño cuando al fin consiguió controlar su carácter? Arranclar los clavos. Ok, muy bien. Quitar los clavos que había puesto en la cerca. ¿Verdad? Listo. Perfecto. Muy bien, Julián. Dos puntos también te llevas para proyecto de vida. Continuamos con Salomé Cordero. ¿Listo, Salomé? Sí, señor. Listo, Salomé. Muy bien. La cuarta pregunta es para ti. ¿Cómo quedó la madera donde estaban los clavos? Quedó dañada, pero jamás me quité eso. Dime, Salomé, ¿no te escuché muy bien? Jamás iba a ser la misma. Ok, muy bien. A pesar de que quitaron los clavos, quedó con muchos huequitos. Por eso jamás volvió a ser la misma. Y eso, Salomé, perfecto. Seguimos con... A ver, verificamos. Siguiente persona. ¿Me hizo de Padilla? Sí, profe. Listo. La última pregunta es para ti. ¿Cuál fue la moralidad de ella? ¿Qué enseñanza nos dejó o qué aprendimos de ella? Que uno no debe... No debe estar todo el tiempo bravo. Porque si no, las cosas le salen mal a uno. Ok, muy bien. Que uno no debe estar todo el tiempo bravo o con mal carácter. ¿Cierto? Listo. Muy bien, Emi. Listo. Seguimos con... Lizeth Juliana Gómez. Señor, profe. Listo, Lizeth. También la última pregunta para ti. Para ti, ¿cuál fue la moraleja o enseñanza de la historia? ¿Qué aprendiste de la historia? ¿Qué enseñanza te dejó? Que no hay que siempre estar molestos. Ok, de la misma forma que no debemos estar siempre molestos. ¿Cierto que no? Listo, Lizeth. Muy bien. Seguimos con... José David Montalegre. ¿Listo, José David? Creo que no me acuerdo. ¿No sabes qué moraleja te dejó la historia ni qué enseñanza? Bueno, no te preocupes. Continuamos entonces con la siguiente persona. Siempre portarme bien. La última personita. Dime, José. Laura Sofía Rodríguez. Laura Sofía Rodríguez. Señor. Listo. Mamá, la última pregunta es para ti. ¿Qué moraleja o enseñanza te dejó la historia? ¿Qué aprendiste de ella? Me enseñó que no debo ser mala con las personas. Que no debemos ser malas personas. Bueno, muy bien. Listo, chicos. Entonces, para finalizar, la enseñanza de la historia es precisamente esta. Tengamos en cuenta que muchas veces las personas somos como la cerca de madera, ¿cierto? A veces nos ofenden, nos tratan mal y nos clavan puntillas, ¿verdad? Las ofensas son como puntillas que nos clavan en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos piden disculpas o cuando nos ofrecen perdón? Pues, nos quitan esas puntillas que nos clavaron. Pero, a nosotros nos pasa igual que con la cerca. Cuando nos quitan las puntillas, a pesar de que ya no las tengamos, van a quedar cicatrices en nosotros, ¿verdad? Van a quedar heridas. Y esas heridas nunca van a sanar. Si bien es importante que cuando nosotros actuemos mal, pidamos perdón, tengamos en cuenta que no siempre todo lo vamos a solucionar pidiendo perdón. Si bien es bueno y puede ayudar, la verdad es que las demás personas, después de que las herimos, nunca van a volver a ser las mismas. Si nosotros ofendemos a una persona, a pesar de que pidamos perdón, esas personas nunca van a ser iguales. Por eso, debemos tratar de tener buenas acciones y de tener el mejor comportamiento posible con las personas que nos rodean. ¿Listo, muchachos? La actividad del día de hoy ya se encuentra en la plataforma. Ya ustedes pueden ingresar, la pueden consultar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En el cuaderno vamos a escribir la moraleja o la enseñanza de la historia y vamos a realizar el dibujo de la historia también. ¿Listo? Lo hacemos en el cuaderno y la evidencia la subimos a la plataforma. ¿Eso, chicos? ¿Eso es como tarea? Eso es tarea, sí, señores. Eso va a ser la tareita. No, pues... ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí, cuéntame. La moraleja que nos dejó y la tenemos que... Ah, no. ¿Con el dibujo lo tenemos que dibujar como lo imaginemos? Sí, como nosotros hayamos imaginado al niño con la cerca clavando las puntillas. Como ustedes se lo hayan imaginado. Bueno. Profe, tengo una pregunta. Bueno, profe. Dime, Estefanía. Tenemos que escribir el cuento y debajo escribir... No, el cuento no lo tenemos que escribir. Solamente vamos a escribir la moraleja o la enseñanza que nos haya dejado el cuento. Y vamos a realizar el dibujo de como nosotros nos hayamos imaginado el cuento. Bueno. No, ya no hay que escribir más. Les estoy explicando la tareita y les estoy diciendo que como tarea ustedes van a escribir la moraleja del cuento y el dibujo de la historia, ¿bueno? Ah, yo creo que es que el piapa... No sé, es que el piapa está mostrando el cuento. No sé. ¿Te puedo decir algo? ¿Tienes algo bien? Claro. Que ya es en dibujo. Adelante. Ya es en dibujo. Eso, perfecto. Entonces, escribe por favor la moraleja y lo subes a la plataforma. ¿Bueno? Envías la visión. ¿La moraleja es cómo se siente o cómo? La moraleja es la enseñanza que te haya dejado la historia, lo que tú aprendiste de ese cuento. ¿Listo? Es la moraleja. ¿Por qué? Bueno, dime, Valeria. ¿Ya nos podemos salir? Sí, señores, ya pueden salir a descanso. Quédelos en viga y nos den una víctima acá. ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe!